La presencia estelar de Freddy Ortega, más Cabrother, en el minuto que cambió mi destino. ¿Tendrías que siete años cuando te escapaste una carpa? Sí. Sí, yo pasaba con mi abuela materna al mercado, iba con ella y regresábamos, y estaba la carpa Puebla, que estaba como a cinco calles de donde nosotros vivíamos. Entonces veías los anuncios de... Pues se veía, ¿no?, el cantante, las bailarinas, el mago, el no sé qué, no es cuánto. Entonces era a las 10 de la noche de la función. Y algo, cada vez que pasábamos, te juro que me jalaba. Entonces un día, era un saguán, en ese entonces eran saguán, me pasó por abajo. Fui y decía, niños, gratis. Y entonces, y la función era a 10 de la noche, me acuerdo perfecto. Y entonces, entré como en película de clavillazo, entró un señor, una señora, y como si yo fuera agarrado de acá, pero no lo iba agarrando. Y me metí. Pero ahí te va lo peor. Me meto, entro y empiezo a ver. Pues ya sabes, ¿no?, el cantante, el mago, el esto. Y yo decía, ¿qué es esto? Y entonces me volteo y veo a mi tío, el hermano y mi papá, con una señora que no era su esposa. En el show, viendo el show. Viendo el show. Y entonces yo, Méndigo Escuincla, ya maquiavélico. O sea, lo vi y dije, p***. En ese momento ya me vi con palomitas, refrescos, algodón, coche a la puerta, rancho en Houston, o sea, y que le voy a bajar todo a mi tío. Y me paré y le dije, hola tío, ¿cómo estás? Y nunca pensé que me iba a preguntar, ¿y con quién vienes? Y yo, oh, solo. Y me llevó así, de la patilla hasta mi casa. Pero nunca se me quitó eso, ¿sabes? O sea, me llevé, porque mi abuela era súper estricta. Me puso una ch*** que no tiene c***. ¿Te pegó? Sí, claro. Con ella aprendí. Mi abuelita paterna me enseñó la vida a ch***s. Y mi abuelita materna, mi abuelita fea, sí, con amor. Entonces, estuve ahí como ese perfecto equilibrio. Yo me acuerdo que me daban de nalgadas y no crecí traumado. Pues no crecí mucho, ¿no? Pero no crecí traumado ni nada por el estilo. Te daban en las nalgas. No, no. Mi abuelita tenía una vara con la que medía los litros de petróleo en los tonelos y m***. O cuando llegaban a vacunar, ¿te acuerdas que pasaban de casa en casa? Claro. Y entonces pasaban. Y yo veía venir a las enfermeras y yo... Y lo que hacía era, me pellizcaba de un lado y me dolía mucho más, ¿sabes? Claro. Y ya la otra ya era nada, ¿no? O sea, era así. Una vez, por mentir, yo me di cuenta que podía manipular. O sea, ser actor. Cuando en la primaria, por ver una película de Pepito y Chabuelo contra los monstruos, pues, empecé a decir que me dolía la muela. Empecé... Y me dijo la maestra, ¿qué tienes? Vete a tu casa. Dije, ya, ch***. Me fui. Y llegando, mi abuela me pregunta. ¿Y por qué te regresaron yo? Ay, es que me duele la muela. Ah, pues, tu tío abre su consultorio y mi tío era dentista. El tío que quise chantajear. Ok. Y me sacaron la muela. Porque si yo decía la verdad, mi abuela de un ch*** me iba a botar más piezas. Entonces, me tuve que dejar sacar la muela. Te lo juro. Te lo juro. Por güey, ¿no? Pero dije, ah, mira, puede engañar a la maestra. Qué chulada. Oye, mi Freddy, ¿y cuándo te entra la cosquillita sin albur del medio artístico? No lo sé. Yo creo que desde que fui a la carpa y luego mi primer encuentro, digamos, con público fue, estaba en tercera de primaria, me dieron, eran las recitaciones que le llamaban. Ok. Y me recuerdo que eran como 15 hojas, que me las tuve que aprender. Y entonces yo recité frente a toda la escuela. Y me acuerdo que de repente empezaron a irme todo oscuro, 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 oscuro. Y de repente recobré ya conciencia cuando estaba terminando. Y me fue tan bien que los de sexto, si no les recitaba lo mismo, me agarraban mis trancasos. Ok. Ajá. Pero creo que lo más, lo que más sucedió fue cuando fui al programa de Fiebre del 2. En un programa para los millennials, les voy a decir, que era a raíz de la película, perdón la interrupción, amigo, de Fiebre del Sábado por la Noche, John Travolta, fue la locura de la música disco. Entonces en Canal 2 había un programa que conducía a Fito Girón y Chela Braniff, los sábados a las 7 de la noche. ¿Correcto? Sí, señor. Y ahí, la primera vez que yo fui, vi las luces, las cámaras, la pista de 7 colores. Era toda la parafernalia que vi ahí y es algo que te llama, ¿no? No sé si venía por el ego o por las ganas o por encontrar algo que hacer en mi vida, pero fue ahí. Y de ahí fue buscarle, realmente fue buscarle. Hacer un grupito de teatro, estar en eventos públicos y ahí en una tárima que se cae a pedazos. En fin, o sea, fue ir buscando como un camino y tratar de hacer las cosas bien. Oye, Freddy, ¿qué tan difícil, qué tan complicado es el intentar ingresar al ambiente? Digo, ya no hablemos del nivel que estás ahora, que eres una estrella y que eres titular de programas y titular de obras de teatro y que diriges y que produces y demás. El simple hecho de entrar un muchacho que viene de una ciudad que no es la capital y que no tiene ningún contacto, que no tiene un tío productor, que no... Así que tú digas, guapos, guapos no somos. O sea, digo, papá, sé claros, ¿no? No, claro. Nos apartamos de ahí. ¿Qué tan complicado es el... ¿Me lo platicas después de la pausa? Freddy Ortega, más cabrón del en vivo.